Usuarios que a diario se trasladan en Esahualcóyotl para trabajar, estudiar o simplemente llegar a un destino, denunciaron el mal servicio que se les brinda en el transporte público, específicamente en las combis. Pues pésimo, porque luego va un saturado y así hay mucho tránsito. No, pues luego van así hasta borrachos. Me ha tocado tener combis donde se vienen muy rápido y pues vienes así agarrándote casi casi de la persona de al lado. Normalmente la forma de conducir de los transportistas es irresponsable y es la principal causa de accidentes. Mujeres que ocupan dicho transporte opinaron al respecto e indicaron que los choferes de combis y otros transportes deben ser más precavidos. En primera que tengan sus transportes en buenas condiciones, la segunda sería que pues no hay prisa, o sea, que los pasajes cualquiera, donde quiera y la persona lo puede tomar o no, que no se avienten porque evitan accidentes. Que sean más conscientes, que no, pues que lleven la gente, como no llevan animales, llevan gente. Que se regularicen, ¿no? Que sean más precavidos porque luego los accidentes. Además, carecen de cultura vial, ya que no respetan el reglamento de tránsito, pues circulan a exceso de velocidad, hacen caso omiso de señalamientos, cruzan mientras el semáforo está en rojo, entre otras faltas que ponen en peligro a las personas que viajan o hacen uso de dicho transporte, así como de los mismos peatones. Finalmente, comentaron que utilizar este transporte no solo es un riesgo por los choferes irresponsables mientras conducen, pues además corren el peligro de ser víctimas de la delincuencia, otro problema recurrente en este municipio. Mire, ha sido poco, ahorita ya no me han asaltado, pero hace dos años atrás, sí, casi era del diario. Ellos tratan de no dejar subir vendedores, sobre todo, porque los vendedores son los que luego también roban. No todos, pero la mayoría, o los payasos, se suben a dar show y terminan robando, y no se vale que también por unos paguen todos. Reportado para Canal 6, Victoria Romero.